Estamos a la entrada del pueblo de Fuentes de Valdepero, en la provincia de Palencia, en el cual se encuentra el Castillo de los Sarmiento. Vamos a entrar a conocer el pueblo y su castillo. ¡Vamos para adentro! Y ya estamos aquí ante el Castillo de los Sarmiento. Ahí lo indica el cartel Castillo de los Sarmiento. Y vamos hacia allá. Vamos a acceder dentro y a conocerlo, a ver cómo es por dentro. Tiene unas murallas, unos muros impresionantes y en muy buen estado de conservación, por lo que vemos. Seguimos caminando hacia la puerta de entrada. Ahí tenemos un matacán. Aquí un matacán, para los que no lo sepan, es por donde echaban agua caliente. O sea, agua hirviendo o aceite hirviendo para cuando venían los invasores, los enemigos, a intentar invadir el castillo. Seguimos, seguimos por aquí, seguimos por aquí, seguimos recorriendo el castillo de aquí, el castillo de los Sarmiento. Seguimos, 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 aquí vemos otro matacán, ahí arriba, aquí una torre. Seguimos, seguimos y aquí tenemos la entrada principal del castillo, con su matacán arriba, que lo vemos aquí. La vemos aquí, esta sería la entrada principal, con la Diputación de Palencia, Archivo Provincial. Vamos a ver. Vamos a continuar recorriendo, desde luego que está en perfecto estado de conservación. Se ve que aquí le han dedicado tiempo y dinero a este castillo. Tan formidable, es impresionante. Aquí en el castillo de los Sarmiento. Impresionante, amigos. Vamos a entrar en el castillo. Vamos a acceder hacia adentro, hacia el castillo de los Sarmiento. Entramos por aquí, por la puerta de acceso. Hola. Aquí tenemos un panel informativo del castillo de los Sarmiento. Tenemos distintas fotografías del antes y el después de la restauración. Aquí tenemos cómo estaba, en qué condiciones estaba antes de la reforma, antes de la restauración. Y este es el estado actual del castillo, que está perfecto. Está en perfecto estado de conservación. Esa es una panorámica. Y aquí tenemos otra, a vista de pájaro. Es precioso. Impresionante. Y luego nos relata aquí la historia, en la derecha del panel, que nos dice que la historia del castillo de los Sarmientos, en fuentes de Valdepero, está íntimamente ligada al linaje de los Sarmiento. Así, en el siglo XIII ya hay constancia documental de la familia Sarmiento como rica hacendada vinculada a Villa Ramiel. Lomas y al Valle del Cueza y a su especial dedicación a la viticultura. Esta familia tuvo dos grandes áreas de influencia. La zona del Cerrato Castellano y el sur del Reino de Galicia, de donde fueron adelantados mayores. Tras sucesivas transmisiones, en 1739, el castillo y el estilo condal pertenecieron a doña María Teresa Álvarez de Toledo, quien más tarde encontró con la casa de Alba, casa que en la actualidad sigue detentando el título. Por ejemplo, la propiedad del castillo, sin embargo, se desvinculó de la misma en 1874, por venta de don Jacobo Fitzgames Stewart. La Diputación de Valencia adquirió la fortaleza en 1995 y el castillo abrió al público en el 2011. Vamos a visitarlos, amigos. Nada más subir las escaleras del castillo, vemos unas lanzas en un portalanzas. Pone no tocar, porque me imagino que todo el mundo viene a tocar aquí. Y continuamos por aquí, viendo esta bóveda y subiendo estas escaleras, entrando por aquí, vemos un arcón y un portabelas, impresionante. Y accedemos por esta puerta pequeñita, donde vemos una ventanita, ahí, al fondo. Esta parte está más oscura. Voy a encender la luz de la linterna del móvil, para ver mejor, que tengamos mejor luminosidad. Por aquí tenemos unas escaleras, donde vamos subiendo, vamos subiendo por las escaleras. Aquí tenemos una sala de exposiciones. que posiblemente aquí tengamos, para algún sitio tengamos la luz donde encender, la luz. Aquí vemos distintas maquetas. Pone diputación de Palencia y mantenimiento de castillos. Este es otro castillo, no se trata del mismo. Este tampoco sé de cuál se trata. y maquetismo de castillos, pero aquí no indica de qué castillo se trata ahora. Pues no lo sé, la estoy buscando, pero no... Seguimos subiendo por el castillo de los Sarmiento. Seguimos subiendo, seguimos, seguimos subiendo. Paseo del Paseo del Paseo del Adarbe, pone aquí. Vamos a ver el Paseo del Adarbe, que sería por aquí. Hay como una terracita ahí, fuera, en el castillo. Y sí, claro, aquí tiene una escalinata, que va hacia... Comunica allí con aquella torre. Y aquí tenemos unas puertecitas en la torre que dan paso a la otra parte del castillo. Y por eso decían que aquí estaba el balcón de Tierra de Campos, porque, claro, vemos ahí los campos. Pues, desde luego, es impresionante el paseo este, que este se supone que es el patio de armas, que lo han edificado con arquitectura moderna, ahí abajo, para exposiciones y demás menesteres. Y aquí estamos paseando por el paseo, que indicaba el cartel, y viendo las vistas que tiene la zona desde el castillo. Y es impresionante. Desde luego que es un contraste de culturas y de épocas. El ver el castillo, el ver el castillo, y al fondo ver aquellos molinos eólicos, en contraste con la edificación. Vemos allí, también, otro parque de molinos eólicos. Desde luego, muy bonito. El paisaje, las vistas que hay desde aquí, son preciosas. Continuamos, continuamos, por este paseo, que me encanta, desde luego es maravilloso. Continuamos hasta uno de los torreones, de la muralla del castillo, atención, paso, baja altura. Muy bien, muy bien informado. Aquí tenemos una de las torres de la muralla, y tenemos aquí agujeros, que posiblemente, aquí han anidado palomas. Esto ha llegado a ser posiblemente palomar. Sí, efectivamente, aquí lo pone. Palomar, este torreón sirvió para la defensa y vigilancia del flanco de la fortaleza. Originalmente contaba con dos alturas, aunque la segunda no se ha conservado, según algunos autores, esta torre ostentaba la función de zona de ajusticiamiento público. A principios del siglo XX, uno de los propietarios lo reutilizó para palomar, picando directamente las paredes, como veis, para hacer de las oquedades donde las palomas construyeron sus nidos. En 1995 se llevó a cabo un gran proyecto para mantenerlo en pie, pues estaba en peligro de derrumbe. Es el único que cuenta con escudos de armas en el exterior, pertenecientes al linaje de los Sarmiento. Consisten en dos roelas en cuyo interior aparece un tenante sujetando los escudos. representan en campo de gules fondo rojo trece bezantes de oro dispuestos en tres palos y orlado con la inscripción. Don Diego Pérez Sarmiento, conde de Santa Marta alentado mayor de Galicia. Su gran estado de conservación y la ménsula existente entre ambos escudos nos lleva a pensar que estuvo protegido por una marquesina. Dicha ménsula dio pie a la leyenda de la espada del castillo por la cual dicha espada pertenecía al padre de Bernardo de Carpio. Para otros era propiedad del mítico personaje. La espada estaría alojada en dicha ménsula quedando expuesta horizontalmente en el aire simbolizando el poder jurisdiccional del señor. Sin embargo, como ocurre con toda leyenda, dicha espada nunca ha aparecido. Bueno, pues aquí la tenemos. Y aquí tenemos una ventana preciosa que pone ventana tardogótica de arco ojival apuntado que presenta una decoración floral rosetón sujetando por dos volutas que parten de las molduras del arco uniéndose en el centro. En la parte inferior de la ventana existe también una aspillera defensiva que sería esta que nos encontramos aquí. Esa que se encuentra ahí abajo. en el torreón se puede contemplar la reconstrucción de la decoración de dicha ventana tardogótica pues aquí no se ha conservado en su totalidad. y pone también que en este caso al existir una gorronera o a cada lado estamos frente a una ventana de doble hoja o doble contraventana. Sería esta. Y desde aquí también tenemos unas vistas muy 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 bonitas. Gracias.